hola hola mi gente bella hermosa cómo están el día de hoy miren pues aquí les mandamos haciendo unos jabones ya ven que la economía está muy dura y pues ahorita lo que ocupamos es hacer los jaboncitos que nos rinda que nos dure porque para no estar viendo a las tiendas a comprar para no estar saliendo cada ratito porque ya ven que tienen que usar mascarillas entonces ahorita miren este estamos haciendo unos jabones estamos haciendo un jabón líquido para manos y un jabón líquido para trastes como pueden ver yo aquí tengo un jabón sote vamos a usar jabón sote aquí está usamos 100 gramos de jabón sote usamos jabón del que tú quieras el que tú uses usamos otros otros jabón completo yo usé un jabón completo de este y yo sé 100 gramos de este 100 gramos viene siendo como tanto así un poquito menos que este pero lo nos va a rendir mucho porque no podemos andar en las tiendas para arriba y para abajo ya ven cómo está ahorita el tiempo entonces hay que hacer el jabón líquido nosotras mismas para que te rinda y para que puedas tener para tu casa para que limpies para que laves para que te laves tus manos cada ratito el estar compre y compre puede ser mucho estar compre y compre verdad entonces mira tenemos alcohol tenemos carbonato y tenemos esta ollita donde vamos a poner el jabón para ponerlo una cucharadita de sal una cucharadita de sal para el de el jabón de de los trastes y alcohol ok así una cucharada de sal bien disuelta en una tacita con agua la disolvemos así bien disuelta 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 en media taza de agua y una cucharada de sal y la disolvemos en la media taza de agua y ponemos cuando ya apague la lumbre vas a poner media tacita de alcohol cuando apagues la lumbre porque acuérdate la lumbre es traicionera y se puede prender incendiar lo que tú quieras por eso te recomiendo apaga la estufa y después le echas el alcohol ok mira como puedes ver aquí te voy a enseñar ya tenemos el jabón el jabón para para las manos mira qué bonito color porque a todo esto le puedes poner unas gotitas de de pintura para para pasteles todo eso le puedes poner unas gotitas ok mira ese es jabón para los trastes mira qué bonito color agarro porque le puse unas gotitas color naranja porque ocupas en este jabón vas a ocupar vas a ocupar para los trastes la media la la cucharada de sal bien disuelta en agua vas a ocupar una cucharada este de sal vas a ocupar media tacita de alcohol vas a ocupar 100 gramos de jabón sote y vas a ocupar una tacita de jabón del que tengas para lavar trastes esa tacita de jabón para lavar trastes te va a servir para todo esto hasta que hierva hirviendo todo con el jabón sote con el jabón de lavar trastes y con la sal va a hervir y después lo pagas y le pones el alcohol a este ok a este para los trastes ok y este pues nada más lleva lo que te dije lleva por ejemplo lleva nada más los 100 gramos de 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 jabón sote bien molidos lo muebles en un rallador de queso lleva los 100 gramos de jabón sote y lo y bien revuelto y el jabón de olor que tengas que te guste el aroma ese es para las manos ok ya lo puedes vaciar en un frasquito de del que tengas en un frasquito de estos para que tengas para lavarte las manos en el zinc y este cuando vas a poner en el frasco que tengas para lavar trastes mira qué bonito color agarró mira vez vez así que te recomiendo que lo hagas porque no así no andamos cada ratito en el en la tienda y no perdemos tiempo ok y lo tienes como para un mes más o menos te tarda como un mes tres semanas un mes pero tienes que tener bien bien este el jabón para que te dure mira qué bonito color agarra del color naranja y el color pin es para las manos así que vamos a dejar que se enfríe y ya enfriándose ya lo puedes envasaron de tu gusto claro siempre y cuando pues tengas frasquito verdad o tengas donde ponerlo así pero si tienes alguna pregunta o algo no te gustó lo que sea tú déjame tu mensaje yo lo miro y nada para abajo todo para arriba feliz día hasta luego